En Chinameca, Veracruz, se están gestionando recursos para adquirir unidades, patrullas, para este municipio. Para reforzar la seguridad en el municipio de Chinameca, Veracruz, la síndico del ayuntamiento de esta ciudad comenta que sólo una unidad y 24 elementos policíacos no son suficientes para las comunidades que tienen que atender, ya que es importante la seguridad y tranquilidad de los habitantes de esta ciudad. Bueno, ahorita lo que estamos haciendo es haciendo gestiones para ver si el gobierno del estado nos apoya con unas patrullas. Por ahí se está viendo que el gobierno está dando patrullas y hoy a eso también vamos a tratar de ver que nos apoye porque nosotros aquí quedamos sin patrulla, elementos, pues ahorita estamos reclutando elementos para tener suficientes. Ahorita tenemos una patrulla nada más que está en servicio y otra pues que la tenemos en, ahora sí que la tenemos en el taller. La seguridad es una necesidad básica del ser humano. Es por eso que mediante el programa de policía y buen gobierno gestionan apoyos para obtener recursos con los que se puedan adquirir más unidades para la policía municipal. Ya saben que la inseguridad ahorita está en todo el país y tratamos de que Chinameca esté, ahora sí, tranquilo, con seguridad. Lo que nos falta son patrullas para poderle más, para darle más buen servicio a la ciudadanía. Pues para mí serían cuatro patrullas para poder, somos tres, tenemos 13 localidades, para poder darle un buen servicio a la ciudadanía en general. Para TVS Noticias, TVSureste.com